Amigos señor chingus como esta el dia de hoy bienvenidas a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Que emoción que emoción que emoción Que dijeron esta vieja loca nos va a dejar sin video esta semana pues no hermanas aqui estoy Y agarrense todas las pelucas porque el dia de hoy vamos a hablar del regreso de las blackpink Porque YG Entertainment ya nos dio fecha exacta para el lanzamiento de mis comadres Ya nada mas estamos de que esperando los teasers esperando los adelantos esperando a ver cual va a ser el concepto con el cual nos van a sorprender mis hermanos de blackpink Tambien vamos a hablar acerca de todo el pedo que se armo alrededor de mis comadres de YWAP y InterJM Porque estan envueltas por ahi en un escandalo con el video de more and more que es la cancion promocional del nuevo regreso de mis comadres de twice Mis comadres de twice no han hecho nada La que esta involucrada en un pedo es la agencia y el director del nuevo video musical Porque un artista de los Estados Unidos pues anda acusando a mis comadres de esta agencia de haberle plagiado una escultura Un artista plastico que hizo una escultura muy parecida a la que aparece en el nuevo video musical de mis comadres de twice También vamos a hablar porque hubo mucho rumor por allá de que las hermanas de twice estaban de que manipulando las listas Pero salio janteo a decir ah 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 no señoras las twice no estan manipulando nada Y ademas de eso mis comadres estan rompiendo records de ventas Porque ya lograron sumar mas de medio millon de ventas Debutaron en el top 200 de billboard Asi que si ustedes se quieren enterar de todo esto y mas chisme quédense en este video No sin antes suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y hermanas si les sale alguno anuncio en este video no lo quiten veanlo completo Porque de ahi me ayudan a que yo les pueda seguir grabando mas videos con la chisme coreano Pues resulta que durante esta semana YG Entertainment a través de sus plataformas Nos dio a conocer la primer imagen teaser que contiene la fecha exacta del nuevo lanzamiento de mis comadres de Blackpink Recordaran que desde hace un par de meses hemos estado hablando del regreso de las Blackpink Luego la YG Entertainment nos voló la peluca Porque nos anunció que no solamente iba a ser un lanzamiento Sino que iban a ser tres lanzamientos Dos singles y todo el álbum por allá del mes de septiembre Y ahora ya se informó que el día 26 de junio a las 6 de la tarde en horario de Corea del Sur Va a ser el tan esperado regreso de mis comadres de Blackpink Pero este es el primer regreso de los tres que van a estar haciendo Este es el single pre lanzamiento del álbum completo Acuérdense comadres que este es el primer lanzamiento Luego viene otro por allá del mes de julio a agosto Y en septiembre todo el álbum completo Obviamente cuando se reveló la primera imagen de ustedes Luego luego me lo mandaron a la Instagram Y la verdad es que me dejó como media extraña la imagen No les voy a mentir Porque es una imagen en color azul Como un degradado azul Luego unas letras rojas No nos dice mucho la imagen Pero luego de esto el fandom de Blackpink Luego luego empezó a hacer diversas teorías con esta nueva imagen Que además mis hermanas de Blackpink están de que triunfanding en el mundo Porque recuerdan la colaboración que hicieron con la Lady Gaga Pues la canción sigue sonando alrededor del mundo En Reino Unido, en Australia, en países en los que nunca Blackpink había logrado entrar a las listas musicales Lo está haciendo con esta colaboración con Lady Gaga Porque además el álbum de Lady Gaga se ha colocado en muy buenas posiciones No solamente en Estados Unidos sino alrededor del mundo El Billboard tiene muy buena posición esta semana Porque me parece que está en el número uno del top 200 de Billboard Lo cual le da muchísima exposición a Blackpink Y está haciendo más conocido el nombre de Blackpink en países En los que posiblemente muy difícil podría llegar mis comadres de Blackpink So, hay que estar al pendiente del nuevo regreso de mis comadres Porque está ya de que a la vuelta de la esquina Pasando a otro tema hermanas Resulta que mis comadres de Twice están envueltas en unos escándalos Realmente ellas no, las que están envueltas en el escándalo Son la agencia y el productor del nuevo video musical de mis comadres de Twice Vamos a hablar de todo esto Pero también les voy a hablar acerca del nuevo regreso de Twice Resulta que yo la semana pasada cuando se reveló More and More La fui a ver, fui a ver el video musical, la canción Y quedé estúpida comadres Yo les dije que les iba a hacer un video especial Hablándoles acerca de todo de este nuevo regreso de Twice Pero la verdad es que no me ha dado tiempo O sea, tiempo si tengo pero no, como que no han dado en humor De grabar videos, por eso es que no les he grabado mucho Así que en este video vamos a hablar de todo More and More, que me pareció El video musical me pareció una joya hermanas Siento yo que es un video musical muy al estilo de lo que se está haciendo ahorita en el K-Pop Mucha flor, mucha cosa, mucha rosa, mucha flower, mucho vestidito, mucha coreografía Muy bonito el video musical, nada del estilo de Twice La canción por otro lado también es algo que me sorprendió mucho de Twice Porque si hay algo que mencionar de mis comadres de Twice Es que su estilo musical de ellas está muy marcado Jaguapey Entertainment se ha encargado de darle un estilo musical muy particular a Twice Y de ese estilo musical no las hemos visto salir Mis comadres de Twice siempre nos ofrecen convex y música Dentro de ese estilo musical, esta vez la canción hermanas Me transportó a 2015, a 2016 Pero luego me trajo de la peluca a 2019, a 2020 Y yo dije ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que nos está dando Twice? Yo de la cabeza no me saco la More and More y hermanas La canción es una joya, la canción está perrísima Es muy al estilo también de los grupos femeninos de K-Pop No es nada perrucho, no es nada sexy, no es nada de que la putería No hermanas, es un video correcto, es una canción de un grupo musical femenino de K-Pop Correcto, muy bonito Y la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo Ahora, luego del lanzamiento de este nuevo regreso de las Twice Las comadres empezaron a hacer tendencia por todos lados Tanto por su fandom que le estaba dando logros Estaban colocándose en los primeros lugares de ventas Allá en Corea, número uno en diversos programas musicales Pero por otro lado, también estaban siendo involucradas en una serie de escándalos Y el primero de ellos fue que supuestamente por ahí había algunos medios de comunicación Que estaban reportando que J.W.P. Entertainment estaba haciendo pues un poquito de fraude con las ventas en línea Y que estaban haciendo algo que se conoce como Sasaeji El Sasaeji es como, pues cuando una agencia o cuando una discografía compra reproducciones falsas Para incrementar sus números en las listas de ventas y así poder llegar al número uno Pero todo este pedo surge, no ahorita, sino surge desde el año 2019 Cuando a través de Twitter varios idols y varios representantes de agencias de K-Pop Empiezan a evidenciar que dentro de las agencias de K-Pop se hace esta práctica O sea, hay muchas agencias de K-Pop que compran las reproducciones a bots o a cuentas falsas Para así incrementar su posición en las listas de ventas allá en Corea del Sur Ahora, con este lanzamiento de mis comadres de Twice Las involucran en este pedo Pero rápidamente salió Hanteo Que es uno de los contadores o es una plataforma que se encarga de contabilizar las ventas En tiempo real para poder así hacer las listas de ventas en Corea del Sur Hanteo salió a decir A ver, no mamonas Las Twice no están comprando nada Las Yewapay no están comprando nada Porque Hanteo se está encargando De erradicar cualquier situación de fraude dentro de las listas musicales Dentro de la compra de la música de los idols de K-Pop Y se está encargando de monitorear cada comeback De que así con una lupa Entonces ellos dijeron No, las Twice no están haciendo nada de estas prácticas Las Twice no están comprando su propia música La agencia no está comprando la música de Twice La música de Twice se está vendiendo de manera orgánica Por eso están llegando a los número uno De todas las listas musicales de allá de Corea del Sur Obviamente todo esto fue como de que un ¡Wuuh! Para el fandom Porque la verdad es que este pedo Si estaba cobrando mucha fuerza allá en Corea del Sur Varios medios de comunicación estaban acusando a mis comadres de Twice Pero hermanas, este pedo no queda aquí Porque luego de que Hanteo dijera A ver, las Twice no están haciendo nada malo Salió otro pedo, comadres Hay varios pedos Desde las integrantes que se han visto envueltas en algunos escandalillos por ahí Que de eso no vamos a hablar De esos chismes no vamos a hablar Nada más vamos a hablar de las cosas oficiales De lo que sí hay evidencia Y de lo que la agencia sí ha mencionado Porque ya meternos en otros pedos No hermanas Al rato terminamos presas allá en Corea del Sur Por andar como Patty Chapoy Inventando chismas Y no Salió un artista de Estados Unidos Que ahora verán, les voy a decir cómo se llama De un artista que se llama Davis McCartney Que es un artista plástico Que se encarga de hacer pues Como esculturas Y hay una escultura Que él hizo que se llama Puss Portal Y que hermanas Es muy parecido A una escenografía De las que ocupa Twice Dentro de su video musical Para More and More Cuando sale el video musical De More and More Obviamente Este artista se da cuenta Que una de sus esculturas Pues estaba siendo Entre comillas Plagiada Por el equipo de producción Del video musical de Twice Que voy a aclarar aquí comadres Que aquí Las hermanas de Twice No tienen Velo en el O sea Aquí mis comadres No tienen nada que ver Porque ellas Ni fueron las productoras Ni fueron las creadoras Ni fueron las que grabaron El video musical Ni tampoco fueron las guionistas Ni las escritoras Ni las que dieron la idea Aquí las hermanas Eran el talento Ellas llegaron Maquilladas Peinadas Pentaconadas A bailar su coreografía A grabar su video Ellas no tienen Nada que ver Así que no se me vayan A confundir Y ahorita me van a empezar A echar mierda ¿Por qué no? Aquí el pedo Y a quienes están acusando De plagio Es al director De este video musical Y a la agencia De Twice O sea A JWP Entertainment Por eso es que Luego de este pedo El hashtag JWP Entertainment Is over party Se hizo tendencia En Twitter Ahorita vamos a llegar A ese pedo So Al principio La agencia Y el equipo De producción Del video musical De Twice No había dicho nada Hasta hace un par de días Cuando ya salieron A dar una declaración Pero el día Que el artista De Estados Unidos Se dio cuenta Que una de sus Esculturas Estaba siendo Plagiada O copiada Por el equipo De producción Del video musical De Twice Hizo referencia Y denunció Esta situación A través de su cuenta De Facebook Pero después El post Que hizo este Artista Lo eliminó De Facebook No se sabe Por qué lo eliminaron Y entonces El equipo De producción Del video musical De Twice Sale a dar Una declaración En el que Reconocieron Que si hay Inspiración En el trabajo Artístico De esta persona De Estados Unidos O sea Que el productor Y el equipo Creativo Que hizo El video musical Del disco Madres De Twice Si se inspiró En la escultura Y en el trabajo Artístico De esta persona Pero ellos No tenían idea Por qué Esta persona Había eliminado Su post De Facebook Y que estaban Tratando De contactarlo Para así Poder llegar A un acuerdo Para no tener Que hacer Un pedo legal Y pues Pues para ver Que pedo Para ver si Le tenían que pagar Para ver si Tenía que ceder Los derechos O sabrá Dios Para qué Pero el chiste Es que J-Wa-P Y el equipo De producción Del video musical Dijeron que Estaban tratando De contactarlo Pero pues Él nada más No respondía Después se reveló A través de otro Medio de comunicación Allá de Corea Que esta persona Este artista Ya estaba como Buscando los medios Legales Para poder solucionar Este pedo Al principio Como que se había dicho Que el director Había revelado Que él no se había Inspirado En ningún trabajo De nadie Que él no tenía Conocimiento Del trabajo Artístico De esta persona Pero ya después A través de un comunicado Dijeron que pues Si hay Inspiración En el trabajo De Davis McCarty El pedo No ha quedado ahí Hermanas Porque evidentemente Muchos medios De comunicación Se han agarrado Para decir Que las que plagiaron Fueron las Twice Que mis comadres De Twice Andaban plagiando A un artista De Estados Unidos Y obviamente El fandom salió A decir A ver A ver A ver A ver A ver Viejas locas Aquí las Twice No tienen nada que ver Porque ellas no grabaron El video musical Y es lo que les digo Comadres Porque empezaron A atacar a Twice Pues sin haber leído Y sin saber que realmente Si hay un tema De plagio Si hay un tema De copia Pues quien Tiene que ser acusado Por esa situación Son los productores Y la empresa Que se encargo Pues de producir Este video musical Si J.W.A.P.E. Lo produjo Y si esta bajo licencia De J.W.A.P.E. Entonces Pues si es pedo De J.W.A.P.E. Por no haber Rectificado Todas las cosas Que salen ahí Y es que hermanas La escultura La escultura De esta artista Con la escenografía Del video musical De Twice Si son muy parecidas O sea No hay como negarlo Porque si es O sea Hasta los colores Hasta los colores Son iguales Pero bueno Vamos a ver En que termina este pedo Porque seguramente Vamos a tener Mas información Ya después Si es que Ambas partes Llegan a un arreglo O se van de que A un pleito legal Siguiendo con el tema De mis comadres De Twice Resulta que esta semana Se informó Que las hermanas Ya habían logrado Rebasar El medio millón De copias vendidas De su último lanzamiento De este Nuevo lanzamiento Que contiene la canción More and More Que es el tema De promoción Resulta que también Mis comadres de Twice En lograr ingresar Al top 200 de Billboard Al top 200 de álbumes Más populares de Billboard Dentro de Estados Unidos Hermanas Porque recordemos Que la Billboard Mide las ventas Y la popularidad De los álbumes Dentro de Estados Unidos No alrededor del mundo Solo en Estados Unidos Pero pues mis hermanas Ya poco a poco Ahí van Ingresaron al número 200 Con lo cual Pues es Hermanas La bendición Hermanas Ando tan sonza Que olvide esta parte De la chisma Pero se los voy a contar Ahorita Pues resulta Que luego de las controversias Alrededor del nuevo lanzamiento De las hermanas de Twice Su fandom Inicio a manifestarse A través de Twitter Principalmente porque Las acciones económicas De Yewapay Y Enjojemen Empezaron a bajar Debido a todos Los supuestos escándalos En los que supuestamente Habían sido involucradas Las integrantes de Twice Del tema del plagio Del tema de que Si habían Este Manipulado Las listas de ventas Allá en Corea del Sur Debido a eso Supuestamente Habían empezado A bajar Las acciones económicas De Yewapay Y Enjojemen Y entonces Las internautas coreanas Las viejas locas Empezaron a atacar A las comadres de Twice Echándoles la culpa Entonces el fandom Dijo No viejas locas Aquí no nos van a venir A hacer la gatada Y las comadres One Se fueron a Twitter Y empezaron a mostrar Todo su apoyo Para calmar A esas viejas locas Que le tiraban De que mierda A mis comadres de Twice Además del fandom De Twice Se sumaron A esta protesta Contra Yewapay Enjojemen Los fandoms De Got7 Strike Kids Y Day6 Fandoms Que se han caracterizado Por mantenerse Siempre alejados De los escándalos Y las comadres Mantienen un bajo perfil No son de estos fandoms Tóxicos Que hacen pedo Por cualquier cosa Pero ya saben Que cuando se trata De defender a sus grupos Sacan las garras Y afilan los tacones En Twitter Se hizo tendencia El hashtag Yewapay Is over party Donde los fandoms De los grupos De la agencia Evidenciaron La falta de tacto Y compromiso Que ha mostrado Yewapay Con todos estos grupos Y de las pocas Promociones Y cuidados Que la agencia Le muestra A sus idols De K-pop Inmediatamente De que el hashtag Se hizo tendencia Impulsado Principalmente Por el fandom De Got7 Las acciones De Yewapay Inchichemen En el mercado Económico Iniciaron a descender De manera precipitada O sea De que el fandom Le estaba tirando El evento A las comadres De Yewapay Inchichemen O sea Ellas El fandom Estaba de que Orgullosísimo Y contento De que Los fandoms De estos grupos Que son fandoms Pues muy calmados Le estaban tumbando El evento Y estaban cancelando A la Yewapay Inchichemen Obviamente Todos los fans De estos grupos Empezaron a revivir Situaciones En las que Los integrantes De estos grupos Se han visto En peligro Como las veces En las que Las integrantes De Twice Fueron víctimas De los Asaings Las veces En las que Mis comadres De Got7 Fueron atacados Por internautas Coreanos Y chinos Y cuando las Asaings Invadían su vida Privada Y las comadres De Yewapay Se hacían Las locas No actuaban De manera adecuada El fandom De Day6 Se unió Porque la agencia No promociona Al grupo De manera adecuada A pesar de que El grupo Posee una Gran fanbase Y pues Ajá La Yewapay Se hace la loca Esto no se quedó así Porque Agárrense la peluca Mientras había fans Que utilizaban El hashtag Para cancelar A la Yewapay Había otros fans Que mencionaban Las cosas positivas De la agencia Y la defendían Mencionando Que pues Yewapay Es una de las Pocas agencias Buenas Dentro del K-pop Ajá Cómo no Hermanas Ustedes saben Que yo siempre Les he dicho Que dentro del K-pop No hay una agencia Que sea de que buena Todas son O sea De que culeras Y recordemos Que siempre les he dicho Que esto del K-pop Para las agencias Es un negocio La evidencia Ya está Ya sabemos Lo que pasó Con las Wonder Girls Ya sabemos Lo que pasó Con las Miss A Ya sabemos Lo que pasó Con tu PM Entonces Así que digamos Que uy Que buena Experiencia Tenemos con Yewapay Entertainment O que hay buena Evidencia De que Yewapay Sea como de que Ajá Súper chingona Pues no Hermanas Después de esto Dentro de Twitter Se empezó a mencionar El nombre Del fundador De Yewapay Entertainment Que es El fundador Pero actualmente Él no es El CEO De la agencia Él es parte De los productores De la agencia Pero él No es Ni director Ni es el CEO Ni toma decisiones Ni decide Cuando sí Y cuando no Van a ser Convex los grupos Y además Es uno De los artistas De la agencia Si tiene acciones Dentro de la agencia Y es dueño De parte de la agencia Pero no es el que Manda actualmente Recordemos que para eso Hay un CEO Entonces todo esto Es lo que el fandom Estaba diciendo A través de las redes sociales Hermanas Les cuento esto No porque yo esté De que a favor De Yewapay Vamos a ver En que termina Todo esto Ustedes Acá abajo En los comentarios Díganme Que opinan Acerca de todo esto Que pasó En la Twitter Con las comadres Fans de Yewapay Y de todos los grupos Que pertenecen A esta agencia Pasando a otro tema Hermana Resulta que Durante la semana pasada Una de las subunidades Más esperadas De Super Junior Que es Super Junior K.R.Y Hizo su debut Con un lanzamiento Con una canción Llamada Y la verdad es que Es una balada Yo ya la escuché El video musical Esta muy mono La canción Esta muy mona Un video musical Correcto Una Canción correcta No es mi hit No es una canción Que me vaya a gustar De aquí A lo que resta Del año Porque La verdad es que No es mi estilo musical Que ando manejando ahorita Ahora les voy a decir Por qué Porque es una balada Porque yo la sentí Que podría ser bien El zoom track De un drama De allá de Corea La verdad es que No sé Si está siendo utilizada Para un drama Ustedes díganme Acá abajo en los comentarios La canción está bonita La letra está muy bonita La calidad vocal De los integrantes Que es Kyunhyun Ryuwok Y Yesung Hermanas Pues ni que decir De esas tres Porque tienen De que la voz De que Hermosísima Pero A mi personalmente No me gustó del todo Porque les digo Que es una canción Muy tranquila La sentí una canción Muy de invierno Y recordemos Que ahorita Estamos entrando En la temporada de verano Entonces ahorita queremos De que el bailón O el perreo Entonces mis comadres Como que Si esta canción Me la hubieran lanzado De que en noviembre De diciembre Hubiera sido mi hit Porque esa es la temporada En la que a mi me encanta Escuchar baladas Ahorita yo quiero De que la frescura La sabrosura Pero La canción Esta buena El video musical Obviamente Tiene toda la calidad De SM Entertainment En cuanto a ventas A mis comadres De estas unidades Super Junior Les esta lleno De que Genial en el mundo Porque Han sido numero uno De que alrededor del mundo En la plataforma De iTunes Siempre Super Junior Cuando saca algo Normalmente tiene mucho Éxito en iTunes No se si porque Las seguidoras De Super Junior Muy muy caras Muy finas Ellas puro iPhone Han de tener Y una pues como es pobre Nada mas el Spotify Pero Fueron numero uno Alrededor de Diversos paisos En iTunes Estan dentro De los primeros lugares Alla en Corea del Sur Les esta lleno muy bien Y ademas Era una de las subunidades Mas esperadas De Super Junior Porque A pesar de que Esta subunidad Ya lleva años Existiendo Dentro de Super Junior De manera Como les podremos decir De manera Underground No como De manera Como se les puede decir Osea No habian debutado De manera oficial Existe Este trio De ellos Porque normalmente Se presentaban En los conciertos De Super Junior O trabajaban juntos Pero Nunca habian debutado De manera oficial Ellos tres Que ha existido Como debajo del agua Dentro de Super Junior Hasta ahorita Que SMJJM Y es J-Level La agencia de Super Junior Pues ya Los debutan De manera oficial La bendicion La felicidad Y si ustedes son Elf Pues váyanse a apoyar De que En todas las plataformas A mis comadres De estas unidades Super Junior Y pues bueno Chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Yo sé Que nada más Fueron tres noticias Hermanas Pero eran noticias Largas Estén al pendiente De los próximos videos Ya voy a estar retomando De que El chisme Más completo Ahorita Para que sepan Que pues Aquí andamos Andamos de que Acá Hermanas Medias locas Medias tensas Medias nerviosas Pero miren Aquí estoy So Síganme en todas Mis redes sociales Instagram Porque por ahí Luego les subo Cositas O les subo De que noticias De las que me voy enterando Luego por ahí Se las ando compartiendo Aquí abajo en los comentarios Díganme que opinan Acerca del regreso De las Twice Les gustó El video musical Que opinan acerca De todo el pedo Que se está armando Alrededor de mis Semanas de Twice Y si ustedes son Blinks También dejen aquí abajo Que esperan Que ¿Cuál creen que va a ser El nuevo concepto De mis hermanas de Blackpink? Aquí abajo en los comentarios Los voy a estar leyendo No se olviden De suscribirse al canal Esperen el próximo video Porque miren hermanas Yo ausente en el canal Pero al pendiente De mis dramas Ya tengo dramas Que he estado viendo Que nada más Espero que me regresen Las ganas Para poderles grabar videos Y hablarles Acerca del drama De The King The Eternal Monarch Y otros dramas Que he estado viendo Hermanas Porque Agárrense Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye